Jamás pensé que esto se iba a poder hacer en una moto, la verdad. Estoy proyectando lo que veo en mi celular, lo estoy mostrando en la moto, lo estoy viendo en la moto. Marcelo, ven, tienes que ver esto. Jamás pensé encontrar una moto en la cual yo pudiera ver mis propios videos en el tablero. Si ustedes quieren saber de qué moto se trata, pues primero acompáñenme a hacer el test drive. Después del test drive se las voy a mostrar y después de eso vamos a decirles todo lo que tiene esta moto. Creo que llegó a romper esquemas y a venderse mucho. ¿Cómo les parece esta primicia lo que me voy a ir a probar? Antes de hablar de esta mamacita vamos a probarla para que tengamos como un acercamiento bien bacano. Listo amigo mío, pero es una monocilíndrica, se siente grande, pero re aliviana, alcanzó muy bien al piso. Wow, oiga ya tira, ya tira duro, me gusta el sonido del motor. Bueno, les cuento, la sensación de manejo, potencia, siento que es más fuerte abajo que arriba. Voy a 70 en cuarta, tiene 6 velocidades, o sea bien. El acelerador es guaya, se siente bien. Los mandos se sienten muy bien, muy asequibles, muy parecidos a la Tereka, muy parecidos, porque tiene todo como en la misma posición. Esta cúpula es electrónica. Oh, sí, oiga, frena muy bien, miren, miren. Oiga, frena muy bien, tocó usar freno de emergencia, pero sí frena extremadamente bien. Freno cool. Miren la cúpula, miren la, o sea, esto, esto, miren. Uy, hermoso. Oiga, suspensiones, bacanísima, está durita, apenas para carretera, o sea, bien. Tiene harto rango el acelerador, tiene harto rango. Los 80 los logran facilísimo. El cloche es muy suave también. La silla la siento un poco dura, o sea, es durita, pero no incómoda, ¿no? No me vaya nada mal de interpretar. La potencia del motor, oiga, jala, jala bien interesante. Bueno, siempre es fundamental que uno pueda probar las motos, porque uno sale de muchas dudas. Una cosa es verlas, otra cosa es probarlas, miren. No sé la potencia, cómo decirles, es similar a qué moto, pero lo logra rápido, lo logra fácil, digamos, miren, no me le quedo a la Benelli. Ojalá, o sea, los 100 los logra rápido. Si bien, me gusta mucho la sensación de manejo, porque te sientes en una moto muy grande y no pesa. O sea, muy liviana, muy de mi talla, puedo decirlo. Para sobrepasar está perfecta. Los 100 los alcanza fácil. Qué interesante. O sea, para introducirse en el Touring, aguanta duro. Qué interesante esta moto, la verdad que sí. Presten atención, porque esta moto sí es de las que va a empezar a romper esquemas por cositas únicas que tiene. 3, 2, 1, así como cuando te van a filmar. Bueno, ¿qué le pareció la moto? Dígame la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, me encantó el peso y la estatura. O sea, mi estatura me encantó porque no me encanta. La potencia monocilíndrica me pareció que abajo es súper fuerte. 100 kilómetros por hora la logré en cuarta, no está ya. Sin reventarla. Y eso se me hace, sin reventarla. Que eso es súper buen balance porque tenemos sexta. Lo que pasa es que ahí vos tenés el equilibrio de que tenés unos cambios bien compensados y la moto pesa 164 kilos. O sea, ¿qué sabes? Pesa lo de una super leyera, ¿sabías? O sea, es muy liviana lo de una Ducati super leyera. Me gustó mucho la suspensión, es más candelera. Y además esto, olvídate, con esta moto la vamos a romper. Esta moto está muy cañón. Yo creo que deberías presentársela a la gente para que yo la vea. ¿Quieren ver la moto? Ahí se las presento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo estoy mostrando en la moto, lo estoy viendo en la moto. Marcelo, ven, tienes que ver esto. O sea, imagínate. Te lo dije que esta moto era épica. Mira esto. O sea, aparte que si algo que me parece genial es que digamos acá, pues escucho en el celular. Pero si quisiera, si yo tengo el intercom, voy bien, voy escuchando en mi intercom y voy viendo. Épico. Creo que vamos a arrancar a ver una moto muy épica empezando con este detalle. Total. Un detalle épico, aparte de ver mis videos en la misma moto, es la cúpula, cúpula electrónica. Sí, el tema de la cúpula es que si vos vas relajado puedes ir con la cúpula a una altura, ¿sí? Y si ya querés que realmente el viento haga esta capa hacia arriba tuyo, ¿sí? La puedas elevar. ¿Sabes qué me pareció increíble? Que motos de mucho más valor no hagan estas cosas tan ricas, tan chéveres. Es que es muy chévere ir manejando y... Yo pienso que estos diseñadores hicieron esto buscándole las cosas premium que realmente no sean lo súper mega costoso. Sí, ¿sí? Y que lo... ¿sabe qué? Hagámoslo. ¿Cuánto vale hacer eso? No, toca ponerle motor, toca ponerle un control, toca ponerle unos pivotes y lo hicieron. Lo hicieron. Bueno, vamos a empezar a hablar del alma de esta o el corazón de esta bebecita. El corazón de esta moto es un motor monocilíndrico, ¿sí? Monocilíndrico es un solo cilindro de 350 centímetros cúbicos. Para los puristas, 348 centímetros cúbicos, ¿sí? Aquí nosotros como la entregamos con gasolina extra, normalmente le subimos a 350 de una vez. O sea, se da cuenta que esto es una 350. Mira, en realidad tiene 33 newton metros. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vos le metes un cambio y la apretas, sentís la potencia del alma. Eso es el torque, realmente. Porque a mí gente me dice, venga, ¿qué es el torque? Porque el torque, el torque. Y nadie explica realmente así como hablamos nosotros. Y son amantes del torque, pero no saben qué es el torque. Claro, tiene un torque. El torque es eso, el torque es el perrenque que tiene la moto cuando vos bajas un cambio y vas a pasar un carro. Esta moto en Motoplanet la vamos a entregar. Así como la ves. Y además tres maletas. Vos le calculás que a cada maleta le vas a meter 7, 8 kilos. Ya tenés 24 kilos más. Y la gordita tuya que pese unos 60, 65, si le gustan las hamburguesas unos 70, ¿cierto? Entonces vos qué necesitas, perrenque, porque vos vas a ir, por ejemplo, te vas para Manizales y tenés unas subidas importantes. ¿Qué necesitas? Torque. Torque. Eso es. Total más que... Eso es. ¿Y caballos cuántos trae ella? Esta trae 39, para los puristas 38, 38.8. Eso. Y el peso, porque la noté súper liviana. Relación pues su potencia, eso creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, ¿no? Ajá. Esta moto pesa 164 kilos. Cuando le meten los 5 galones, 5 por 4, 20, son 20 kilos de gasolina. Ojo al pomo, ¿no? Ok, sí. Entonces, esta moto en realidad, así full recontrapulada, pesa 184 kilos. Bueno, otro detalle que vi que me pareció asombroso fueron los rines. Uf, desde que la vi, te dije... El diseño de esos rines, sí, me recuerda a otra marca que no la quiero nombrar, pero que un rin de esos vale como 4 motos de estas. Sí, más o menos. Entonces dije, vamos a hacer unos rines chéveres de radios, para que se vea así, T2, T2. Ahorita vamos a explicar la diferencia de la T2. Entonces, T2 viene con suspensión invertida, rines de radio, sellomático. Gran diferencia que tenemos. Claro, que verra que era. Ya no tienes que mandar, pues es lo que me tocó hacer a mí con la terecha, mandarla, a ponerse ya mate, sino ya original. Y entonces, a ver, vamos a explicar algo que mucha gente no lo tiene claro. Resulta que la BDS es una calcomanía, ¿cierto? Sí. Bueno, esto que va aquí adentro se llama disco fónico. Disco fónico. Este disco le manda una señal a un sensor muy chiquitico que siempre está en el extremo de este cable que es distinto al del freno. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, ¿qué hace? Este sensor le dice a través de estos huequitos a qué velocidad está girando la llanta delantera. Y se comunica en el computador con el disco fónico trasero para hacer lo mismo, para tratar de que las dos llantas giren a la misma revolución. Le metieron. Hay gente que me dice, ah, no, pero es que fíjate que esta moto trae todo, pero trae un solo disco. Sí, papá. Pero mira el peso que tiene y mira el cero. El long play de los Rolling Stones. Así de grandote. Sí, que es perfecto. Entonces, eso es lo que yo te preguntaba. Claro. Tu sensación. Sí. Aparte de tu ergonomía, cómo se le sentiste el torque. Porque vos cuando le tocás los frenos. Sí me tocó, me tocó de emergencia y se estancó súper bien. No me dio miedo, no me asustó. Otro detalle que le vi muy bonito es que el guardabarro cubre demasiado la llanta. Exacto. Es muy bien pensado para viajar. Es genial para los charcos. Claro, porque parece una Harley. Sí, viste. Mira, nosotros aquí en Colombia hay una marca que nos vende el extensor. Esta moto ya trae el extensor. Original. Claro, pero entonces hay una particularidad. Mostrame esta, mira. Toca acá. Mira el material. Ay, qué belleza. Entonces, cuando te bajes un andendo o algo, esto es flexible. Claro, no se te va a partir. Son detalles. Detalles de gente inteligente. Y sí, y sí. Porque vos fíjate, cuando vos tenías el guardabarro, el súper mega bonito que viene hasta acá, toda esta agua, toda esta agua te volvía. No solamente el motor, no solamente el radiador, sino que uno mismo. Y las piedras. Vos agarrabas un charco y el agua la levantaba y te mojaba la punta de los zapatos. Y ¿sabes qué? Y las piedritas, el radiador. Tengo una pregunta. Esta media de llantas, ella viene 110, 130 atrás. Uy, no, 160 viene atrás. Claro, por eso es el look. Es anchísima. Vos fíjate que el rim está agarrado, los radios están agarrados hacia afuera. Por eso tú la ves así, que es imposible. Claro, y es anchísima atrás, es anchísima. No esperé. Oye, qué lindo que venga así. ¿Este motor es refrigerado por agua? Este motor, mira, aquí lo podemos ver. Tiene doble radiador. Si tú lo ves, uno es más grande que el otro. Sí. ¿Por qué? Para dejarle el escape. Mira, vos fíjate que el exhausto sale hacia la, digamos, izquierda y se devuelve. Hay otro acá, mira. Y tiene otro más abajo. Lo que pasa es que ese radiador es únicamente para el aceite. ¿Qué tenemos? Un motor 350, pero tiene doble refrigeración. ¿Por qué? Porque no solamente te refrigera el líquido que circula dentro del motor, sino el aceite que circula dentro del motor. Eso es una ventaja para un monocilíndrico. Eso es una ventaja. Uy, claro. O sea, de verdad, si la pensaron para full viaje. Es que todos los motores que no tienen refrigeración líquida, cuando empiezan a levantar temperatura, empiezan a perder sus propiedades en torque, que ya lo explicamos, y en caballos de fuerza. Entonces, ¿qué se trata? De que un motor monocilíndrico de 348 centímetros cúbicos, saquémosle el tope, siempre, no importa, no importa a la temperatura que esté. O las horas de uso. Claro, entonces te pongo un radiador así de grande, uno más chiquito al costado, ¿sí? Ayudando a este, porque ahí sale el exhausto, y además te meto un radiador de aceite. ¿Estas defensas son originales de la moto? Las defensas vienen con la moto. Es como cuando vos te compras una moto que viene con espejos. Todas las motos Sontes, ¿sí? Traídas por Victory, la nueva línea, ¿no? La Black Line, que es Victory Premium, ¿cierto? Todas estas motos ya vienen con accesorios. Por eso te decía, el tema que me preguntabas, de las defensas y las tres manetas. Claro, viene muy accesorizada. Hand Saver, originales. Veo también, maniguetas regulables. Totalmente regulables, ambas. No solamente la del freno, sino la del clutch también. Me encantaron. Me fui sin guantes. Uy, pero ven, esto es un milagro. Escucha, esto es un milagro que le gusten los grips originales. No, sí, es que estos están lindos. Mira, dime si no. Me los llevé para sentirlos sin guantes. No me puse los guantes y dije, voy a sentir estos grips, porque como es una moto viajera, yo dije, voy a ver si viene súper cómoda. Necesitamos que realmente sea complementario. Total, mira esos grips, tócalos. Es que están divinos. No, es que yo esta moto ya la manejé. Esta es mi moto. ¿Sí? Esta es mi moto. O sea, es la que ya te llevaste a probar. Esta es mi moto. Otra cosa que me pareció interesante, todos los mandos iluminados. Eso me pareció muy gobelo. Absolutamente, sí. Me pareció bacanísimo. Sí, porque vos vas viajando de noche o algo y vos no tenés que empezar a mirar a ver. Y la referencia de los mandos, como los botones son tan grandes, son muy fácil de leer. O sea, tú no tienes que estar mirando y ya sabes dónde están los botones. Y el tema de que todo el manejo que vos hagas con el menú y esto, es realmente muy sencillo. De hacer cambio de luces o de encontrar el parqueo. Es que mira el botón, es demasiado grande. Encontrar el botoncito que te sube y te baja el vidrio. ¿Sí? Nosotros en esta moto, por ejemplo, decimos, eh, loco, me estoy llegando sin gasolina, mandala a eco de una vez. Te va a cambiar el mapa de inyección, ¿cierto? Y con un solo botón. Y en el momento que vos tengas problemas, decir, loco, estoy muy buñuelo, loco, está lloviendo, lo pones en eco. Entonces, lo único que va a hacer la moto es, te cambia el mapa y con el acelerador no te va a dar tanta brusquedad, digamos, tanto torque, sino que te va a bajar un poquito el torque. Entrega la potencia, más vale. Este otro, esto, este C. Eso es para manejar, ya para entrar al menú. Al menú. Tenés que salirte primero del video. Ah, ok. Ahí entras al menú y ya configuras el tema de que es Bluetooth, el tema de que, por ejemplo, esta moto tiene algo muy chévere. Ajá. Cosas que otras motos súper bien y de pronto no lo tienen. Ella te dice el qué calibrada, qué tan calibradas tenés las llantas. Y no solamente eso, sino que te dice las libras de presión que tienen las llantas y la temperatura que él siente en cada llanta. Eso está buenísimo. Claro. Cuando uno va viajando un mojado, por ejemplo, ¿cierto? Y que también eso, la calibra siempre va cambiando. Depende. Exactamente. El clima. Si vos no le echas helio, es que le echan a las llantas, te va a ir cambiando. El aire cambia. Y que tengo acá un botón es para abrir esta tapa. Exacto. Me imagino que es cuando está 100% apagada. La moto tiene que estar apagada para que se creara la llanta. Entonces vamos a hacerlo, ¿cierto? La apago. Listo. Ahora sí la puedes abrir. Ah, perfecto. Qué bonito. Y la tapa, ¿viste que cuando uno es motociclista le saca la tapa? A mí me pasa mucho eso con la Harley, ¿no? Porque la otra queda pegada así. Pero con la Harley vos sacas la tapa y no se van a ponerla. Bueno, tiene el churumbel para que... Sí, para que no la pierdas. Exacto. Esto de silla también. Para la silla. Para la silla. Para sacar la silla. Exacto. Wow, solo con un... Con un botón solamente. Horrenda batería. Oye, sí, grandísimo. Porque la moto tiene tanta electrónica que nosotros tenemos que darle respaldo a eso. Las baterías, normalmente, para los que no saben, vienen de este tamaño para una moto normal. Chiquitica. Incluyendo una Sata 900. Sí, hasta la mía. Esta no. Esta viene con una batería muy grandota para que te dé por lo menos 10 horas de carga. Porque mucha gente va a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Mira lo que tiene, mira lo que hace, mira lo que está. ¿Entendés? Ah, por el celular. Es un respaldo. Y claro, ¿por qué? Porque vos vas a agarrar tu celular. Perfecto. Fácil de poner. Vos agarras tu celular y te pones a ver el mapa o algo y te puedes demorar tiempo. Claro. Oye, me parecen muy lindos los acabados. Y es que esta moto es muy pasada. La primera vez que la vio Angie también quedó así como flechada. Yo te digo, cada parte de esta moto tiene un diseño muy estudiado, ¿sí? Muy bien logrado. Y realmente los diseñadores hicieron su mejor esfuerzo. Por ejemplo, el diseño del exhausto, ¿sí? Del posapié, míralo, que es una sola pieza. Decime si esta palanquita no es una cúpula. Y eso es para graduarla, ¿verdad? ¿Será para graduarla o no? ¿O es un detalle fino? Esto es un detalle de fina coquetería. ¿Sabes qué otra cosa que veo que solucionaron que en muchas motos suele pasar? Esto se va desajustando. No, la rigidez que tiene ese soporte es genial. Claro, estoy viendo que esto sirve hasta de slider. Por si se te meten detrás. Esto se le va a clavar a un carro horrible. No creo, porque con este stop... ¿Sabes cómo ilumina esto de noche? Estos son LED de última generación. Y ya que estás ahí, mira. Mira la luz que tiene. Claro, es un artísimo. Toda la moto es en LED, ¿sí? Oye, mira, hermosas estas direccionales. Imagínate la ZX-10R con este diseño, este. Uy, ya me va a desvalizar la T2. Sí. Julián, es... Pero dime si, no se vería hermosa. Mira, es que parece un avión. O sea, en serio, si tú lo cogieras así a jugar, parece un avión así... Hermoso es que estas motos, ¿sí? A través de Victory Blackline, las podemos ya tener en Colombia. ¿Por qué? Porque estas motos dieron lora 6, 7 años en Europa y fueron un hit. Ya aprobado, sí, recomprobado. Esto está aprobado y recomprobado. Y para Colombia, fue primicia mundial. Las motos que tenían en Europa eran el mismo motor, 310 centímetros. ¿Esta es la recortación? Esta es la 350. Todos los motores que llegan acá, menos el de scooter, ¿sí? Son 350. Eso todavía... En algunas partes del mundo no les han llegado. ¿Sabes qué es lo único que noto que le hace falta para hacer una Touri? El adaptador. ¿El adaptador de qué? Que eso es solucionable. El adaptador de acá. Ah, eso no me lo habías contado. Lo que pasa es que esta moto está llena de sorpresas, muñeco. Mírenlo, sí. El USB y es el 12 volt. Oiga, este es más... A mí me gusta que venga más con ese puerto que el USB. Lo que pasa es que eso te sirve para todo. Un compresor. Es que digamos un compresor, que uno se pinche y se llama a ti. Tengo un adaptador que yo lo uso mucho, ¿sí? En el carro. Uy, qué cambia la... Que es de GoPro. Escúchame, marca GoPro. Es así chiquito. Y ese vuelo lo metes en el encendedor y te carga la cámara. Ah, o la USB. No, y te manda a puerto USB. Claro. Claro. No, está muy top. O sea, la verdad, esa moto sí me parece muy bacana. Le dan ganas a uno de viajarla y debe ser súper económica. O sea, eso sí debe ser una locura en economía porque por peso y potencia... El tema de la economía es esto, ¿no? Sí, 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 obvio. Es esto. Pero igual esta moto sí debe ser demasiado económica porque... Yo no la he podido... Te digo la verdad, creo que tiene la primera tanqueada todavía. Sí, claro, ya está ahí. Pero el tema que esta moto tiene muy buen rendimiento, ¿sí? Para el motor que tiene y para el torque que nos ofrece. Y bueno, los dolorosos, ¿cómo vamos en precio? Ya sabiendo que viene con tres maletas. En precio, mira, nosotros ahora... Esto fue un precio de introducción que se hizo. En este momento estamos tratando de cumplirle a todas las personas que compraron las motos en la feria. Sí. Entonces a mí me llegaron... O sea, en cuatro horas vendimos las seis motos que me llegaron a mí. Van a seguir llegando, están en ensamble, ¿sí? Eso es un proceso, digamos. La idea es quedarle bien a todos. Y ya estamos terminando nuestro local nuevo. Yo te lo mostré. El que va a quedar aquí en la esquina. Black Line. El nuevo Black Line donde van a estar estas veces. Donde vamos a manejar esta marca. Ok. ¿Y no sabes precio todavía? Sí. Esta moto matriculada vale 27 millones 70 mil pesos. El tema es que por ahora no te la podría vender, ¿sí? Ahora lo que tenemos nosotros es una lista donde la gente se está anotando y la deja abonada. Sí, sí, sí. Posiblemente cambie el valor. ¿Por qué subió el dólar esta semana? Tenemos un problema a nivel mundial que se está... El dólar se disparó. La tasa de usura la subieron. Cosa muy rara porque ellos venían con talla cero, con tasa cero para incrementar la industria gringa. Y ahora con el tema de la guerra y todo eso, los mercados están muy volátiles. Muy volátiles. Entonces es posible de que muchos de nuestros vehículos aumenten un poco el valor por el tema del dólar, ¿no? Que está fluctuando demasiado. Mantener el mismo precio. No, es que esto ya es un éxito total. Miren cómo quedó en la muerte. Ahora que se den cuenta que es demasiado. O sea, no pesa nada, quedó súper bien. Las dos paticas me quedan pesando bien. Y eso que tengo esos jeans que son todos pegas, maricas. Pero miren, quedó perfecto. La posición de la pierna con los brazos, lo que te digo, voy... O sea, me quedas de mi talla. No quedo ni adelante. Hola, ¿cómo vas? Igual tenemos el mismo detalle que hablamos la otra vez. Tenemos unos puntos aquí en el timón para lograrte un poquito más de ergonomía si no te queda bien en la primera. Tenemos todos estos numeritos que podríamos buscar. Sí, ya esto es ajustable. Sí. Mientras a uno le quede bien de estatura, uff. No, pero ahí va sobrado. Sobrado, ¿no? Y es que no pesa. Entonces la siento muy mía, muy de mi talla. Es que mi estatura es como para motos 300. Mi estatura. Pues ven, a ver. Eso es... La estatura se mide por la estatura del corazón que tengamos. Sí, total. O sea, yo conozco gente muy grande que no tiene corazón y gente muy chiquita que tiene un corazón de elefante. Sí. ¿De acuerdo? Y con los moteros, con los moteros, es mejor a veces ser un poco más pequeño porque a mí todas las motos se me ven chiquitas. Y el tema relación peso-potencia es complicado. No, y a ti te toca una moto para verte bien, te toca una moto gigante. Yo para estar en las mismas condiciones... Me tocaría correr en una moto 1800 para arriba. Espero que les haya gustado esa mamacita de moto. Lo último detalle ya para cerrar el video, esta moto también tiene llave de proximidad, también es llave de manilla. Que no vamos a explicar eso en otro video. Vamos a dejar que se la vamos a explicar acá. Ah, bueno, sí. Sí, sí, porque después dicen que le damos ideas a los ladrones. Ah, bueno, listo. Entonces, si mira, tiene llave de proximidad, no hay donde meterle una llave. O sea, que se la roben va a ser muy berraco. Sí, 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 total. Así sí. O sea, que la llave es la misma del otro video que dijimos, la moto que no se roba. Pueden ir a mirar ese video. Ahí explicamos el mecanismo de la llave porque ella no tiene llave física, no tiene llave física, pero sí tiene una llave electrónica de proximidad. Entonces, espero que les haya encantado esta moto. De verdad, es una opción muy buena para alguien que se quiera introducir en el tema del turismo y de pasear, de salir con la navolla. La última pregunta, ¿a vos te gustó? Sí, a mí me encantó. Pero, personalmente, a mí me gustó muchísimo. Eso es lo más interesante. Es una moto que yo tendría feliz. O sea, y es más, la usaría a diario. Entonces, está hermosa. Espero que os haya gustado mucho el video. Chao, se despide. Acá su amigo Julián Calderón. Nos vemos. Pónganse a ver cosas productivas. Y allá los dejo con mi amigo Marcelo, que se las pierde usted. Hagan cosas buenas, que todo se devuelve. Chao. Eso. Chao. 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 ¡Gracias!